Chunta Aragonesista culmina estos días una ronda privada de conversaciones con los principales partidos de izquierdas de cara a concurrir juntos en las próximas elecciones nacionales. Su presidente afirma que sigue a la espera de lo que decidan las direcciones en Madrid de PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Reconoce que un acuerdo a cuatro es difícil y se plantea todas las posibilidades. Esa posibilidad máxima de ir al Congreso y al Senado a los cuatro partidos siendo realistas es una propuesta que va a ser imposible. En otro extremo estaría que Chunta Aragonesista no se presentara a las elecciones y en medio muchas alternativas. Que fuéramos solos, que fuéramos solos con alguno de estos partidos, que fuéramos solo al Congreso y no al Senado o viceversa. Es decir, ahora mismo está todo sobre la mesa.